Música Estarando por la 1, Joan Andreu y el Peca, San José, por la 2, Ayer Nicolás, de Madrid, por la 3, Francho Arcaudio Cabasa, por la 4, Carlos Colles, Soledad, por la 5, Alonso Carazo, de Miral, de la 9, por la 6, Juan Tuponts, de Santa Irene, por la 7, Radio María Quimera, de los Sanciones, por la 8, Ángel, Aruana, de la 9, por la 8. Radio María Quimera, de la 9, por la 8. Radio María Quimera, de la 9, por la 8. Radio María Quimera, de la 9, por la 8. Radio María Quimera, de la 9, por la 8. Gracias. Gracias.